Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Llegó la policía municipal a sacarnos a la fuerza. Un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, que hoy era desalojo aquí, ya juro que teníamos que ir. En Chiapas, la comunidad de migrantes venezolanos fue desalojada del parque del barrio San Francisco, al sur de Tuxtla Gutiérrez, debido a una protesta vecinal. Hola amigos, sean todos bienvenidos a este tu canal. Recientemente México ha iniciado un desalojo masivo de migrantes en varios puntos claves del país, en lugares como Chiapas y Tuxtla Gutiérrez. Los migrantes venezolanos y otros extranjeros han sido desalojados de parques y plazas públicas, lo que ha generado una gran controversia. Hoy tenemos lo que está sucediendo y cómo esto está afectando a la población local y a los propios migrantes. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Todo comenzó en un desalojo en el parque San Francisco, al sur de Tuxtla Gutiérrez, cuando la policía llegó para retirar a los migrantes que se habían instalado allí. Según las autoridades, los campamentos estaban causando problemas como el aumento de la criminalidad, venta de drogas y otros conflictos sociales. Con el apoyo de miles de efectivos de seguridad, el gobierno mexicano ha decidido desmantelar estos campamentos en ciudades como Chiapas, Ciudad, Juárez y Monterrey. Sin nada más que decir, continuemos con toda la información. No son bienvenidos aquí. México inicia el desalojo de campamentos de migrantes. Claudia Sheinbaum ha escuchado el clamor de la población y ha ordenado desmantelar todos los campamentos de migrantes que están ocupando las calles, plazas y parques en México. Este era un lugar muy tranquilo, no pasaba nada. Desde que entraron ellos, pues ya llegaron los migrantes, ¿verdad? Y eso trajo consigo, pues ahora sí, robo, droga, prostitución. Para ello, ha desplegado 36.000 elementos de las Fuerzas Armadas. La operación comenzó en Chiapas, donde 2.000 policías estatales y 500 agentes tuvieron la misión de desalojar a los 2.000 migrantes instalados en el Parque Santo Domingo. La noche del miércoles, personal de Migración, Guardia Nacional y Protección Civil los retiraron uno a uno del lugar. Tras una protesta vecinal, las... Los migrantes argumentaron que no tienen a dónde ir. ¿Usted no se imagina lo que hemos tenido que pasar? ¿Para qué no vamos? Durante el desalojo, los migrantes declararon estar dispuestos a responder cualquier tipo de agresión por parte de la policía. Si me llegan a faltar el respeto o a pegarme, por mi madre que les voy a regresar el cornazo y nos vamos a matar, porque no me voy a mover de acá. Amenazó un migrante hondureño. Nos invadieron calles, banquetas, entradas a las cosas, prendieron fuego, sufrimos agresiones verbales. Incluso afirmaron estar dispuestos a enfrentarse al ejército, con tal de permanecer en el campamento, a la espera de una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Nos dicen que van a venir los militares y los guardias y que vamos a perder todo. Pero yo les digo que desde que salí de mi país lo perdí todo. Y no me importa perder lo que me queda, declaró un migrante venezolano. Así venimos luchando y nuestro camino es seguir luchando. Porque no somos personas de la calle, somos unas personas estudiadas y venimos con una bondad y con un buen futuro. Hasta la medianoche los migrantes continuaron con sus carpas instaladas y resistiéndose a moverse. Hasta que llegó un contingente de la Guardia Nacional con más de 500 miembros. A los migrantes no les quedó más opción que coger lo que podían y dispersarse por la ciudad. Sin embargo, los vecinos denuncian que el día de hoy otro grupo de extranjeros ha vuelto a instalarse en el parque. Tienen siete años viviendo allí. En ese campamento rota la gente. Ha habido asesinatos, hay venta de drogas. La población señala que este tipo de asentamientos le quitan valor turístico a la ciudad. Y ya ni siquiera pueden llevar a sus hijos al parque. Porque muchos negocios los cerraron. Porque ya no podían. O sea, no había venta por lo mismo. Lo que no le gusta a los vecinos pues es la generación, por ejemplo, de estos montones de basura que nos muestra. Luego de limpiar la plaza Santo Domingo, los agentes se trasladaron al parque San Francisco. Donde 500 venezolanos se habían instalado a esperar su cita migratoria. Los invasores se justificaron diciendo que el espacio no estaba siendo utilizado por los habitantes de la colonia. En todos los países que yo he pasado, hay una casa de inmigrantes donde abercan aproximadamente más de mil personas. Por decirlo así. Y aquí no lo hay. Y nuevamente los migrantes dejaron la plaza llena de basura. Por lo que 50 personas de aseo municipal tuvieron que limpiar y volver a pintar los pasillos. Además, los vecinos acordaron defender a muerte su comunidad. E impedir que los migrantes que ya están rondando las calles vuelvan a instalarse. A veces nos exigían que les pusiéramos a cargar su teléfono. No era de favor, sino que nos querían exigir. México está tratando de expulsar al mayor número de migrantes antes de que Trump asuma la presidencia. En ciudades como Monterrey ya se prevé una oleada de migrantes que hará colapsar todos los sistemas de asistencia pública. El gobierno está estimando en 3 mil millones de dólares el costo de acoger a todos los migrantes que serían deportados de Estados Unidos. De momento la aplicación CBP-1 ha dejado de funcionar. Dejando a 3 millones de venezolanos varados en México. Que son los que están causando destrozos. Pero lo más crítico es que cada familia llega con varios hijos que aspiran a recibir ayuda social. Hoy en verdad no me decimos ni para el desayuno. La hija me llora todos los días, mami jugo, porque ella me pide teter y yo no tengo. En Ciudad Juárez la situación se ha salido de control. Más de 30 campamentos se han instalado en calles, puentes, tiendas y hasta frente a los colegios. Esto uno es consciente que está incomoda a los demás, pero estamos aquí porque la misma migración nos trajo, señora. Porque si la migración nos dejara avanzar, créanme que uno estuviera allá en Ciudad de México. Los migrantes que ya han sido rechazados por Estados Unidos han optado por volver a la capital mexicana. 2.750 migrantes que ahorita el día de hoy nos estamos dirigiendo hasta Ciudad de México. Y los vecinos temen que los migrantes desempleados terminen trabajando para el narco, perjudicando todavía más su comunidad. La población está cansada de los invasores y piden que los saquen de las calles y los reubiquen en albergues lejos de las ciudades. Que pongan atención al tema de los migrantes, que los reubiquen, que los pongan en un lugar adecuado. Sabemos que hay un presupuesto federal para poderle dar la atención adecuada. Si no, pues que cierren la frontera sur. Es más, los albergues ya no tienen más capacidad ni presupuesto. Por este motivo, el gobierno de México le ha dicho a Donald Trump que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, a ningún migrante deportado. Por su parte, Claudia Sheinbaum ha dado la orden de desmantelar el máximo número de campamentos instalados en la vía pública. La presidenta espera que una vez desalojados, aquellos migrantes que no tienen familia o amigos en México, hagan las maletas y se vayan de vuelta a sus países. El tema de los migrantes es complejo y no hay respuesta fácil. Aunque el gobierno mexicano está implementando operativos de desalojo, muchos argumentan que aún falta infraestructura adecuada para albergar a los migrantes de manera segura. Los albergues están desbordados y la situación sigue siendo insostenible. Algunos piden una mayor atención de la comunidad internacional, mientras otros creen que la solución está en los migrantes. Está en que los migrantes regresen a sus países de origen. La crisis migratoria en México es una realidad que sigue creciendo y afectando a miles de personas. ¿Qué opinas sobre las decisiones tomadas por el gobierno mexicano? ¿Apoyas los desalojos de campamentos migrantes o crees que hay una solución mejor? Déjanos tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte para más videos sobre temas de actualidad. Nos vemos en un próximo video.